Bueno, pues hola a todos. Estamos con una auténtica leyenda, un amiguetes mío, hay que decirlo. Muy buenas Álvaro, muy bien. Tienes una vinculación especial con FIFA, ¿no? Has sido portada en dos ocasiones. La primera vez que eres portada de un videojuego, que además yo todavía lo tengo por ahí. Cuéntame la ilusión que te hizo. Cuando me lo propusieron, pues evidentemente no había mucho que pensar, ¿no? ¿Presumiste? ¿Ibas por ahí con el juego, con los amiguetes? Sí, porque en aquel entonces todavía no tenía hijos, no tenía hijos, pero tenía un hermano. Supongo que te cogerías a ti mismo siempre, claro. Evidentemente. Es que me imagino que tiene que hacer una ilusión. Igual que esto, héroes de foot. Muchos pequeños, ahora que estoy en el campus, y eso todos preguntan, oye, pero no estás en... Pues ahora vas a tener la oportunidad de... Pueden jugar con Morientes en su plenitud, que he estado echando un ojo, una buena puntuación. Es también el 9. Vamos a repasar, si quieres, tus estadísticas con el Real Madrid. 272 partidos, 100 goles. Morientes, gol. Tres Supercopas de España, dos ligas, tres Champions. Cuando llego yo a ese equipo del 97-98, lo primero que hacemos es ganar la Supercopa de España. Me dijo Sanchís, porque yo lo celebré como si hubiese sido la Champions. Dijo, nene, esto para el Madrid no es un trofeo. O ganas la Liga o ganas la Champions. Esto no se celebra. Y digo, bueno, perdona. Disculpa para alegrarme. Exacto. Afortunadamente, final de temporada, pues ganamos la Champions. Cuenta la competencia que había en la delantera ese año, porque era bestial. Pecha-Mijatovic, casi nada. Davor-Huker. Casi nada. Y Raúl González. ¿Qué cambio notaste a la hora de entrar en un vestuario de ese nivel? Lo que me costó muchísimo fue lo extradeportivo. Yo llegué con 21 años, con un cochecito allí, no tenía ni idea de lo que era Madrid. Te tiran allí con un cuchillo de supervivencia y chaval, Háblame de la Primera Liga. ¿Qué recuerdos tienes? Yo tuve mucha suerte en el Madrid porque cada año conseguíamos algo importante. Era Champions Liga, Champions Liga... Siempre se podía ir a Cibeles, ¿no? Siempre se podía ir a Cibeles. Siempre se podía ir a Cibeles. Eso en el Madrid es fundamental. Si estás dos años, tres años sin conseguirlo, esa presión puede hacer que no termines de rendir al máximo nivel. De los títulos conseguidos con el Real Madrid, ¿cuál te quedas? La Primera Champions. Por lo que supuso para el club, por lo que supuso para mí individualmente llegar y besar el santo el primer año, el subirme a Cibeles, una plaza por la que yo pasaba con mi coche y pensaba que eso era imposible, no hubieras falta ver gente, 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 todo del Madrid. Oye, has tenido muchos compañeros. Si tuvieras que elegir algunos para hacer un equipo de héroes de foot, ¿tienen que ser de la Liga? Porque son con los que más química tienen. Yo no creo que serían héroes, serían leyendas de este juego. Raúl Zidane creo que es el jugador. No le entraba a nadie para que no te dejaran ridículo. Fernando Hierro, Oran amigo y gran defensa. No está saliendo mal equipo. Ronaldo cuando llegó y todo el mundo diría, no, tú con Ronaldo no te llevabas bien porque cuando llegó... Yo me llevaba especialmente bien con Ronaldo. He tenido suerte de jugar con muchos de estos. ¿Y jugadores actuales de la Liga? Isaac, me parece un jugador fantástico, ya me gustaba cuando estaba en segunda B. ¿Algún delanterín? Rafa Mir, alguna así. Bueno, lo que yo le he visto de Rafa Mir este año en el Westcash, es un jugador especial, un jugador que tiene gol, un jugador que le pega muy bien, que remata muy bien de cabeza. Y para terminar, Fer, ¿qué significa para ti ser héroe de fútbol? FIFA es un juego que me ha acompañado desde muy pequeño. Pues que un niño de 8 o 10 años pueda jugar con el Lidgem de Fernando Moriente, diga, oye, ¿quién era este? Ah, pues este es un tío que jugó en el Real Madrid. ¿Quién era este? Ponga en el YouTube y diga, ah, pues esta hacía goles desde en cuando. Me hace sentirte orgulloso, ¿no? Orgulloso de todo lo que has hecho, orgulloso de tu paso por el fútbol. Ha sido un placer, como siempre, hablar de fútbol contigo, Fer. Te mando un abrazo. Un gusto, como siempre. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.